¡Todos somos Claudio! ¡Todos somos Claudio! ¡Todos somos Claudio! Y atención, les contamos esta dramática historia que comenzó con la muerte de Claudio, un jovencito que estaba dentro de este hogar. Y a partir de esto, toda la investigación empezó a demostrar un sinfín de irregularidades con un montón de menores adentro de un hogar que no tenía esa función, ¿no? Irregularidades de las peores, de las más horrendas de todas. Atrocidades, directamente. Estamos hablando de un hogar de niños, Rincón de Luz, en una localidad correntina que se llama Gobernador Virazoro, que queda muy cerquita con el límite con la provincia de Misiones. Y contábamos que la investigación de lo que sucedió y de lo que sucede, de lo que sucede, Paulo... Claro, porque está abierto. Porque está abierto. El hogar está abierto. Comenzó cuando encontraron muerto Claudio Flores, un chico de 14 años, que tenía proyectos de vida, que quería salir adelante. Y lo encontraron muerto en su habitación, con una bufanda alrededor del cuello. Claro, o por lo menos una bufanda cerca del cuerpo. Claro, en la cama. En la cama, exactamente. Nosotros mostramos acá cómo en la escena del crimen, con distintas fotos, había muchas irregularidades. Por un lado, en una foto estaba la bufanda arriba de una cama, después apareció la bufanda arriba de otra cama. Un chico sano y donde ninguno venía viendo ninguna situación. Muy alegre, que quería seguir viviendo, por supuesto. O eso le decía la madrina, Patricia. Claro, cuando empezaron a investigar, vieron otros médicos forenses y dijeron, si acá hay algo raro, acá hay algo extraño. Entonces pidieron la exhumación del cuerpo. Y a partir de ahí, les contábamos que empezaron a investigar qué era lo que pasaba adentro del Hogar Rincón de Luz, qué era lo que le hacían a los chicos. Y una de las cosas que se descubrió es que los encerraban y los dejaban todo un día entero encerrados con una sola comida, por ejemplo. Ese era el castigo de lo que pasaba adentro del Hogar Rincón de Luz. Pero la novedad con todo esto es que ahora se descubrió que hay tres personas, tres hombres, que cuidaban a los chicos que ahora están condenados. ¿Sabés condenados por qué, Pablo? ¿Por qué? Por abuso. Por abuso sexual de menores. Abuso sexual que se dio, ¿dónde? Adentro del Hogar Rincón de Luz. Los supuestos cuidadores o los mayores que tenían a su cargo a los menores. Claro, exactamente. Y lo curioso de todo esto es que si vos tenés tres que están condenados y uno más de los cuidadores que está investigado por abusar sexualmente, cuando decimos condenados es que la justicia ya lo comprobó. Que la justicia juntó las pruebas, que la justicia fue para adelante, que bajaron el martillo y ya está. Ahora, cuando vos tenés cuatro cuidadores distintos que están condenados y acusados de abuso sexual de menores adentro de la institución, y es porque algo raro pasa adentro de la institución. O mínimo connivencia de las personas, de las autoridades.